Amigos, bienvenidos a Cobá, el lugar de las aguas turbias. Esta es una de las pocas zonas arqueológicas en todo el país, donde el recorrido lo puedes hacer en bicicleta. Música Amigos, Cobá constituyó uno de los asentamientos más grandes de todo el mundo maya, aproximadamente se construyó en alrededor de 75 kilómetros y su asentamiento lo hizo alrededor de 5 lagunas que existen en este sitio. Eso les permitió crear las habilidades suficientes para la subsistencia en este sitio. Si algo se caracteriza por Cobá, son sus estructuras. Si se dan cuenta, es una estructura ovalada, circular, muy peculiar, que no es muy común y realmente eso es lo que hace de Cobá una zona increíble. Amigos, estamos en una de las atracciones principales de Cobá, estamos en el Nohoshmul. El Nohoshmul significa el gran montículo. De esta parte van a encontrar varios tocalis grandes, pero este es el mayor de 42 metros. Música Este imponente edificio tiene dos escalinatas en su frente, una que llega hasta la parte superior y otra paralela que llega a un cuarto abovedado a un nivel más bajo. La construcción se compone de un basamento de siete cuerpos de esquinas redondeadas con un templo superior cuyas características arquitectónicas son las más tardías de la región. Vean amigos, observen como todo en medio de la selva encontramos muchísimos montículos. Hay una cantidad impresionante de teocalis o pirámides, como le llamen ustedes, que no están descubiertas, que no están limpiadas para ser visitadas. Este sitio amigos es grandísimo. Llegó a tener cerca de 50 mil personas. Llegamos a lo que es el juego de pelota. Pero este juego de pelota amigos es muy peculiar, porque aparte de tener sus dos anillos todavía en su posición, encontramos estas especies de grandes estelas. Miren, estas estelas es como los emojis amigos, para términos prácticos. Ellos dejaron símbolos y cada símbolo simboliza algo. Igual acá encontramos otra y de este lado encontramos otro tallado también increíble, que al parecer puede ser como una persona, como un jaguar. Observen ustedes, vean. Y ahí encontramos los anillos. Aún los anillos están en su lugar original. Y vean, estos no son anillos volados, son anillos que forman parte de la estructura. Este sitio amigos, pues es muy muy bonito. Encontramos también estas especies de figuras. Aquí encontramos una calavera, observen. Están protegidas. Lo que me llama la atención es que estén en la esplanada de donde era el juego de pelota. Recordemos que al igual que todas, pues esto nomás es la piedra y falta el estuco con el que estaba recubierto. Regularmente lo llegaban a pintar de rojo. Y bueno, pues este es el pequeño juego de pelota de aquí de Cobá amigos. Ahora vamos a continuar a las siguientes estructuras. Vamos a continuar caminando aquí dentro de la selva. Bien amigos, pues miren, hemos llegado a otra parte importante. Estamos en el templo conocido como el de las pinturas. Y esto es porque en la parte de arriba aún se conserva pintura original de la cultura maya de aquí de Cobá. Y bueno, tiene el azul maya y algunos otros elementos. ¿Cómo van a identificar este sitio amigos? Pues este sitio tiene un camino que conecta el palacio con este templo de las pinturas. También los investigadores comentan o tienen una hipótesis donde mencionan que posiblemente haya sido un observatorio. Aquí entre el camino que conecta el gran palacio con el templo de las pinturas van a encontrarse con esta estela. Desafortunadamente amigos, pues ya las estelas están muy desgastadas. Ya no se les ve prácticamente la forma. Tendrían que hacer aquí algún tipo de escaneo con algún tipo de tecnología para poder sacar todavía el relieve. Pues miren, hemos llegado al palacio. Aquí seguimos viendo las grandes estelas de Cobá, amigos. Eso es lo que caracteriza muchísimo a Cobá, amigos. Que dejaron sus libros, digamos, su información, sus leyendas, su escritura. La dejaron plasmada en una cantidad impresionante de estelas. Por donde camines te vas a encontrar estelas aquí en Cobá. Estamos en una parte muy importante. Resulta que estamos caminando en este momento por un sacbe, un camino blanco. Miren, observen. De este lado tenemos laguna. Y del otro lado también tenemos laguna. Este camino que ustedes ven aquí, amigos, está elevado unos cuantos metros de las lagunas. Los sacbe regularmente estaban elevados. Si queremos hacer una comparación con los tiempos de ahora, hagan de cuenta que esto era como una carretera. Hay un sacbe que sale de aquí de Cobá. Durante 100 kilómetros transita hasta llegar a un pueblo cercano a Chichén. Estos sacbe eran caminos blancos. Y como ya les he mencionado en otros videos, se recubría de blanco para que con la luz de la luna se viera perfectamente todo el camino iluminado. Esto lo hacían para transitar de noche porque el calor de la Riviera Maya en el día, amigos, es devastador. Imagínense, cargar mercancía de día con este sol es algo tremendo. Entonces, regularmente los transitaban de noche. Y hay sacbe aquí en toda la región maya. Los investigadores comentan que hay muchísimos caminos blancos que hacen conexión entre todas las ciudades. Es una red de carreteras tremendas, amigos. Y esto es un sacbe. Ya está, obviamente, ya no está como antes. Ya está, ya no tiene mantenimiento. Digámoslo así, que está destruido. Pero esto, amigos, es el famoso sacbe blanco. Bien, amigos, pues miren. Al final de este sacbe vamos a llegar al lugar conocido como Macanchoc. Que es un lugar donde existen paneles y existen estelas que tienen fechas registradas y que cuentan la historia de los gobernantes. Algo muy interesante, amigos, es que la estela que está en la entrada, la principal, la que recibe al sacbe, es la que tiene la cuenta que finaliza en el 2012. Como se platicaba, como saben bien ustedes, pues esa fecha fue muy importante debido a que decían que era el final de la era, ¿no? El final del calendario maya. Y pues no, resulta que es una finalización de una cuenta del Catún 13, pero no es el final de una era o el final del mundo como se manejaba. Así que vamos a llegar hasta allá, amigos. Vamos a llegar a la plaza Macanchoc. Hemos llegado al final del sacbe. Este sacbe nos trae a una plaza conocida como la Plaza de las Estelas. Es una plaza que ya está en alto y que tiene una cantidad impresionante de estelas, amigos. Vamos a conocer directamente la estela, la cual nos hace llegar. Es una estela muy grande que está tallada por los cuatro lados, observen. Tiene cerca de 313 jeroglíficos. Pues bien, amigos, hasta aquí la aventura. La aventura en bicicleta aquí en Cobán. Realmente es increíble venir a este sitio. Si lo pueden hacer caminando, háganlo. Son varios kilómetros los que tienen que caminar. Y si lo hacen en bicicleta, pues mucho mejor para ustedes. No se van a cansar. Y lo van a disfrutar muchísimo porque todo está bien planito. Así que bien, amigos, despedimos este video de Cobán. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.